El programa Red Cultura, la Agrupación de Fuertes de Chiloé y la Corporación Cultural de Ancud invitan a la charla y lanzamiento del proyecto Jornadas de Recreación Histórica y Talleres de Reconstrucción para la Puesta en Valor de la Historia Colonial de la Isla de Chiloé. El objetivo de este tipo de instancias es acercar a la comunidad la historia de los pueblos, de activar en el imaginario de los vecinos la memoria histórica, acompañado de un relato a cargo del historiador y docente ancuditano José Ulloa Cortés. Habrá un lanzamiento y charla del programa Red Cultura y la Agrupación de Fuertes de Chiloé. Nosotros como Corporación Cultural apoyamos este evento. Es un proyecto que se llama Jornada de Recreación Histórica y Talleres de Reconstrucción para la Puesta en Valor de la Historia Colonial de la Isla de Chiloé. Es súper importante asistir a estos tipos de talleres para poder conocer en nuestra historia más que nada de los fuertes en cuanto a la recreación de la historia como estrategia de asociatividad, creatividad y desarrollo cultural local. Estos talleres serán impartidos por el profesor docente e historiador don José Ulloa. Él es ancuditano, así que sabe bastante de historia ancuditana de la isla de Chiloé. Así que están todos cordialmente invitados el día 30 a las 10 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura. Es súper interesante el tema y don José tiene amplio sabiduría con respecto a este proyecto. Se reitera entonces que dicha jornada se llevará a cabo este martes 30 de abril a las 10 horas en la Casa de la Cultura.